Oye, Chori, ¿quién te ha tocado en el amigo invisible de la oficina? No te lo digo, que se gafa. ¡Ay! Pero si eso te pasas por el ministerio ese que han puesto ahora de como objetos malditos y te quitan todo de enseguida encima. ¿Pero esta obra qué es? ¿Harry Potter? Bueno, si le quitas la transfobia... Bueno, yo ya tengo mi regalo, solo te diré eso. Bueno, yo también lo traigo, ¿eh? Habrá que dar solo a la persona que la haya tocado. Tía. ¡Que me has tocado a tú! ¡Qué! No te lo vas a creer. ¡Ahora te ha dado a tú! ¡Qué fuerte! ¿Cuántas posibilidades había de que nos tocásemos la una a la otra? Literalmente el 100%. Somos las únicas dos personas de esta oficina. ¡Pero bueno, ¿quién empieza? Yo quiero empezar. ¿Te puedo dar mi regalo primero? Sí, me encanta recibir regalos. Te encanta recibir en general. Te he traído este regalo. Lo tengo guardado desde hace un año. Además, te lo he traído en una tote bag oficial de Chorizamey, que podéis encontrar en chorizamey.com. Venga, venga. ¿Cómo usted dice? Díselo otra vez mirando a cámara, por favor. Chorizamey.com. W, W, W. Te va a encantar. Espero que te guste y que no abra traumas pasados. Como esto sea lo que creo que es. Me voy a ganar mi sitio en el infierno. Eres una tremenda hija de Dios. Voy a cerrar los ojos y sacarlo. Estoy tocando cosas y creo que sé lo que es. Y si has tenido esto guardado durante un año y no me lo has dicho. Un año. Voy a pegarte. Semejante hostia divina. Mira, mira. No voy a mirar y te voy a decir lo que es. Me ha costado mucho. Es el vestido de mi... Little Note para todo el mundo. Estaba tan enfadada y tan disgustada cuando la eliminaron que se dejó el vestido en el set. Y dije, no, mi cielo. Yo esto me lo llevo a España y en algún momento se lo doy en el podcast. No, no, no. Pero es que sabéis lo mejor. Que yo he estado durante un año diciendo, joe, me dejé el vestido. No voy a poder hacer fotos. Qué mal. Qué tonta. Soy una pringada. Y chorízamey como una buena amiga. ¿Qué ha estado haciendo? Callándose que lo tenía. Y haciendo que yo pierda dinero sin poder hacer las fotos. Hija de puta. No fue mi culpa. Yo te la quería dar. Hija de Dios. Hija de Dios. No fue mi culpa. Te lo quería dar en la viewing party. Pero es que te vi muy afectada. Y no quise abrir una postura más. Claro, claro. Tú dijiste. La cosa que hicieron que la echaran de Drag Race me la voy a guardar durante un año y se la voy a dar cuando vea en directo en el capítulo en el que la eliminan delante de 500 personas. Como dijo RuPaul, si no pasa delante de una cámara, no ha pasado. Así que de nada. Te lo puedes poner luego. Los guantes también los tengo. Lo que pasa es que me los dejé. No me cabían en la maleta. Pues la verdad, ¿sabes lo que te digo? Que me encanta. Porque además te hice una muy buena elección de color. Es negro. Así que me viene perfecto para llevarlo a tu funeral porque te voy a matar. ¡Te voy a matar! Te ha gustado. Me ha encantado. Muchas gracias. Te quiero. Y me siento ahora mucho menos culpable por darte tu regalo. Dame mi regalo. Oye, es bonito. Vale. Mi regalo es especial. ¿Vale? Necesito que cierres los ojos y pongas las manos hacia adelante. ¿Vale? Si es una mierda. Justo me has pillado bajándome las bragas encima de tus manos. ¡Qué pena! Si no llevas bragas, deja de mentir. Yo sé que a ti te encanta la música. Me encanta. Y yo sé que en tu Spotify, tu artista número uno en escuchar es un artista increíble para ti. Entonces yo quiero que tú aprendas lo que es la buena música. Así que te he traído mi disco favorito. Taylor Swift, es que lo sabía. ¡Qué asco! ¿Cuál es este? ¿Qué era? No, es broma. Me encanta Taylor Swift. No lo hagas para que la aliviana no vayan a por ti. Muchas gracias. Pues oye, no tengo un radiocasete. No sé dónde lo voy a poner. Pero... Oye, me gusta que en red. Lo he elegido a posta para tu look. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cuál canción es tu favorita? Pues mira, hay una canción de 10 minutos que ella escribió sobre una ruptura. ¿10 minutos? Ajá. Parece una actuación misma. Honestamente, me parece poco tiempo. Poco tiempo para hablar de un hombre géminis que nos hace daño a los Sagitarios. Pero escucha, ¿esto es de tu propia colección? Ajá, es mío. Es, de hecho, uno de los primeros discos que me compré de Taylor Swift y te los estoy regalando a ti ahora porque quiero que lo tengas para que por fin puedas dejar de escuchar Mango Loco. Nadie quiere escuchar Mango Loco, chorízamey. Queremos escuchar All Too Well 10 Minutes Version. Mira, yo sé que ahí hay... Me está saboteando ya el CD este. Yo sé que esto, en el fondo, lo has hecho como una intención y me hace mucha ilusión tener una pieza de una fan tan grande. Sé que esto contiene mucho amor dentro y has hecho bien en mandar este CD al infierno. Bueno, lo voy a guardar, lo voy a guardar conmigo para siempre. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad, tía! ¡Feliz Año Nuevo! Eso. ¡Feliz Ame Muero! Oye, tenemos un podcast y unas invitadas súper chulas. ¿Nos dejamos de regalitos y vamos con ello? ¡Vamos para adelante! ¡Que nos pillen con pesadas! ¡Que nos pillen con pesadas! Soy Churizo May y Arancha me está ayudando a invertir mi dinero. Y yo soy Arancha Castilla-La Mancha, estafadora profesional. Y esto es... ¡Que nos pillen con pesadas! Un programa donde... Por alguna razón extraña... Dos travestis somos las encargadas de decidir el destino de las almas de España. Quedaros hasta el final para ver si mandamos a nuestras invitadas al cielo o al infierno. Oye, Arancha, ¿sabes qué es mejor que un amigo invisible? Tal vez... ¿Una amiga visible? ¡Siempre! Oye, y por eso he encargado matar a nuestras amigas en la tierra para que podamos echar un día juntas. Y de paso... ¡Juzgarlas! ¿Pero qué me dices? Pues por eso han venido hoy a divertirse al purgatorio... ¡Onings Unlist y Pinchadora! ¡Woooh! ¡Yay! ¡Que se te mataba, maricón! ¡Qué patragán! ¡A mí no me grites! ¡Ay, madre mía! ¡Reunión de amiguis! ¡Amiguis! ¡Amiguis! Bueno... Oye, no empecemos. Muchas gracias por estar aquí. ¡No, de nada! Gracias por dejar la puerta de atrás abierta para que nos colemos. La Pinchadora Ionyx Unlist. ¡Jesús! ¿Cómo estáis, chicas? Yo estoy muerto. Contenta. ¿Te estás contenta de que esté muerto? ¡Hala, qué puta! No, no, no. ¡Exclusiva, Pinchadora Confirma! Que la estoy queriendo mucho durante estos cinco días. Claro. El tiempo no. No, porque claro, yo en el Oscar casi no las conocí. Es que no nos vimos siquiera. Yo llegué y dije, hola y adiós. Entonces, ahora con la gira ya estoy empezando a entenderme de dónde viene. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta zorra azul? Y sobre todo a qué huele. Ya sé a qué huele. Es una de las primeras cosas que conoces de Onix. La rosácea. Estoy yo, tu rosácea. Hola, Floritura. Un besito a Rosácea Crujiente. Desde aquí te queremos. Mira, a Rosalía también. Y a Rosa de España también. Un besito. Escucha, si estáis aquí, bueno, ya lo habéis dicho, significa que habéis muerto. Estáis en el purgatorio. Necesitamos saber cómo habéis muerto. Por favor. ¿Os habéis matado la una a la otra? No, no, no. No, no, no. ¿Ha habido asesinato? No, tampoco. Ha habido asesinato, pero no entre las otras. ¡Oh! No ha llegado la sangre al río. Bueno, por el momento. ¿Tú cómo te has muerto? Yo de gusto me he muerto. De gusto. De gusto. De gusto. Porque estoy muy contenta. Estoy súper feliz. Estoy refriadísima hoy. Se me cae el moco. Pero la verdad es que estoy feliz. Estoy contenta. Entonces me he muerto del gusto. Si me muero hoy, me muero feliz. Oye, pues si te has muerto con un resfriado, el resfriado de hoy ya te dura para siempre. Te iba a decir, digo, bienvenida a la eternidad. Porque yo ya estoy mayor, mucha gente pensará que he muerto de vieja. Claro. Porque no eres Pupi Poison, por favor. ¿Qué te dijo? Ya quisiera yo moverme como se mueve Pupi Poison. Pupi Poison, quiero tus caderas. No vamos a hacer chistes de que Pupi es mayor estando Sharon. O sea... Pero bueno, y ella es la que va de blanco, menos más. Sí, sí, sí. Ella es la buena, la buena, guapa. Anda, guapa. ¿Y tú cómo has muerto, hija? Pues yo me he muerto de una forma bastante peculiar. Bueno, no sé si sabéis que yo soy la presidenta de la Asociación de Afectadas por el Snatch Game. Sí, comparto. Comparto. Ella no lo sabe. Cállate, que estáis expulsadas también. Claro. Bueno, nos encanta el Snatch Game. Por lo que vamos parte de la organización. Pues lo que decidí es ir a casa de la Rupa a la pelona. Y le dije, puto colmo, quita el Snatch Game de todos los programas. Y la secuestré a ella y a la Michelle Visas. Y el tema es que estuve ahí secuestrada durante siete días de inanición. Se quedaron, bueno, ya está inaniciada, y vinieron a suar y cuando yo estaba ahí amenazándoles para que no hicieran más Snatch Game durante todas las temporadas de Drag Race, me abatieron a tiros. ¡Ni me morí! Mártir por la causa. ¡Wow! Desde aquí, un aplauso silencioso para Onyx por haber luchado por todas las afectadas del Snatch Game, que cada día somos más. De nada, chicas. Un placer. Te hago un spoiler. Tú ya estabas muerta. He compartido Camerino contigo y cuando tú vas al baño, huele... ¡Ahhh! A que llevabas muerta por lo menos tres semanas. Huele por tu maquillaje. ¡No! Bueno, creo que esto me parece un buen momento para recordaros que esto es el purgatorio. Aquí estáis para sufrir un juicio. Nosotras seremos las encargadas de determinar si vais al cielo o al infierno. Vale, Javi. ¿Qué me ha llamado? Vale, Javi Calvo. ¡Trasfoba! 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 No, esto... Deja de intentar que sea transfoba, no quiero. Me ha llamado por un nombre de tío. Te he dicho Javi Calvo porque como me vas a juzgar... Encima me ha llamado Calvo. Es que... ¡Yo, yo, yo, yo! Que no, que no eres Pupi. ¡Ahhh! Pobre Pupi, te queremos desde aquí. ¡Te amo! Me va a poner un tuit. ¿Sabes? Oye, que hay que recordar que estáis de gira juntas. ¡Sí! Sí, estamos giradas. ¡Ay, es que ahora como Arantxa y yo, pues sois amigas por contrato, ¿verdad? Total, eso de hecho. Total, total. No, pero está siendo muy bonito. Muy guay. Ya lo estamos pasando muy bien, la verdad. Que bien mentis. No, no, te lo prometo. Se nota que la gente ya sabe ya lo que va. La gente ya va a trabajar, ¿sabes? Aunque estés agitaria de por medio, todo el mundo sabe lo que va y no va a... Notis. Trabaja. Sí, sí. No, muy bien, la verdad. Muy guay. Una experiencia muy bonita porque además la gira de los All Stars es como lo que te ayuda como a sacarle brillo a tus cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Como lo que eres, potenciarlo un poco. Bueno, yo también creo que cuando estamos en Drag Race estamos en un ambiente muy competitivo y estamos todos que nos tiramos de los pelos como locas. Y luego la gira, pues simplemente estamos facturando y recibiendo el amor del público, que no nos gusta. Es lo bonito. Entonces, el buen rollo está ahí. Dinero y aplausos. Dinero y aplausos para lo que hoy vivimos. Y eso es conocer a los fans en persona y no a través de redes, ¿no? De Grindr, sí. Que hay muchísima diferencia. De hecho, yo siempre lo digo que hay una diferencia muy grande entre lo que recibes en Twitter y luego la vida real. Me imagino que nosotras ha pasado tú, sobre todo. ¡Ah! Claro. Si le estás hablando al coro aquí. No, es que yo... Es verdad, es totalmente cierto. Y de decir yo, como la buena compañera y amiga, que por eso soy un angelito, que ha ido a veros... Uy, por Dios. No como otras. Pero yo vivo en otro país. Cuando te interesa. ¡Oye! ¡Ah! Mira aquí que bien estás grabando en España. ¡Guapa! ¡Anda! Y tú fuiste porque te dieron entrada gratis. ¡Exacto! ¡Anda! Que si no, no viene. ¡La cabrona! ¡No! ¿Cómo que no? ¿Quieres que vayamos ahí? ¡Las amigas para él! ¡Venga, vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Quién? Una cierta persona que está en esta mesa pidió entrada para toda su familia, para toda la gente. Y se olvidó justamente de la persona que más le ha ayudado en todo y que más cariño le ha dado. ¿Su hermano? ¡Otra que más de transfobia! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no, que soy su hermana! Que me olvidé. No me olvidé. Te lo tuve que decir yo, cerda. Ah, es que claro. Qué complicado. Tuvo que hablarme para pedir una cosa. Soy una amiga horrorosa, de verdad. Basta ya, perdón. Es que desde que has estado en una edición internacional es así. Está de subidita. O si no hablas con esa gente. No tiene dinero en la cuenta, pero está de subidita. Y además, tengo que decir una cosa de la que me he dado cuenta. Desde que has estado cerca de RuPaul, se te nota que has aprendido muchas cosas de ella. Como venir en zapatillas. ¿Sabes lo que te digo? Que eso es mentira. Porque vengo descalza. Bueno, por otro lado. Y por otro lado. Enseñalo, enséñalo. Yo también he caído. Un besito a nuestra referente, tía Kofi, desde aquí. No sé si un besito, papá. Como bien dijo un gran filósofo una vez, zapatillas del canto del loco. Oye, y estar de gira obviamente es uno de los momentos más, yo creo que es el highlight de nosotras, de nuestra carrera. Porque tenemos la oportunidad de actuar, de hacerlo nuestro. Lo que dices tú, pues ahora que tenemos un poquito de dinerito y es una gira, pues que se paga decentemente, podéis hacerlo. Pero aparte de la gira, ¿cuál diríais que es otro momento en vuestra carrera drag que ha sido el highlight? Bueno, a mí cuando me eligieron presidenta del gobierno, o sea, ese era mi momento favorito. O sea, además estaba contigo, me animaron mis compañeros de piso a ir montada a las elecciones. Y yo dije, pues cuanto a mi coño voy montada. Me quedo dormida y me tuve que maquillar en un momento, en 10 minutos me tuve que maquillar, parecía a tú. Y fui para allá y de repente me volví viral, o sea, parecí en todas las televisiones, o sea, salí más que Pedro Sánchez. En honor a la verdad, tú es que te maquillas muy, muy rápido. Tú sabes que yo ese día también estaba en una mesa. Tú estabas en una mesa. Pero yo no me maquillé porque no me maquillo en 10 minutos. Si me hago esto en una hora y media, imagínate en 10 minutos. ¿Tanto? Claro, imagínate el destrozo. Guau, Pep. Pero tú también estaba. Es verdad, estaba Ana Locking también. Dijeron, vamos a por todos los pronombres. Ana Locking también estaba en una mesa electoral. Sí, ¿no viste que hice un vídeo que ponía dos urnas? Había una noticia y estamos todas. ¡No! Y cada vez que alguien votaba a quien a ella quería le hacía un ova. ¿A quién va a votar? Sase y te vas. La confección de este voto. Yo ese día lo pasé mal, ¿eh? Porque he de decir que era en plan de, vale, aquí mi amiga, una persona que yo quiero mucho, se va a poner en drag, en un barrio que no es muy queer friendly, a estar durante 12 horas viendo cómo gente vota a partidos que tal vez van en contra de su existencia. Claro. Y estuvimos ahí casi todo el día y además estábamos en el momento que vinieron las cámaras y pudimos ver el momento en el que todo se volvió viral y es verdad que guau. Fue divertidísimo. Cuando fuimos a comer de repente, abrimos Instagram y era como, y Twitter. Bueno, ¿y viste la foto que tenía con el cura? Increíble. Eso literalmente en las dos españas. Vino un cura a votar y ni me miró a la cara. ¿Qué? No me extraña. Yo no soy cura y me cuesta. Y me cuesta. Pues por esa cara sí que parece cura. Y por lo que lo hace a los niños también. Hija de puta. ¿Qué puta? ¿Y tú estás en el cielo, guapa? Sí. Por eso hablo, por experiencia, que los tenemos a todos aquí arriba. Soy fuerte, jefe. Yo lo único que veo es arrodillarme. Yo estoy escandalizado. No te escandalices. No te escandalices y cuéntanos cuál ha sido tu mejor momento. Mi mejor momento en drag. Yo no lo sé, la verdad. Es que en estos cinco años ha pasado todo muy, muy rápido. Ha sido muy, muy, muy rápido. Yo creo que ahora estoy en un buen momento. Estoy en un buen momento. No, no, estoy en un buen momento y he recapacitado sobre esto, ahora haciendo mi número en la gira, en el que he podido hacer todo lo que yo soy en realidad, que charlotear, divertirme y leer un poema, hacer mi música. Entonces la verdad es que siento que ahora sí que he conseguido afianzar un poco lo que soy y a dónde quiero llevarlo y lo que la gente quiero que vea de mí. Entonces estoy en un buen momento ahora, la verdad. Se ve que le interesa mucho esto. Mira que se lo ha hecho en casa antes de venir. Por favor, los gases. Pero no me puedo tirar entonces en casa, ya vengo eructada. Pero yo creo que lo bonito de tu drag también es que siempre te interesa mucho llevar el drag a sitios donde no has estado. Y yo creo que un highlight, bueno, yo flipo, es verte a ti en una feria del libro. ¡Escuchad al podcast! ¿Verdad que no estoy escuchando? Es que habla mucho. Me las echáis, eh. Oye. Contra la pared. Vale, vamos a hablar solo de curas pederas. Mira contra la pared. ¡Mírala como cura! ¡Qué bien cura! El amor todo de locura. No, pero digo que verte a ti en una feria del libro, vendiendo tu libro de poemas, yo creo que eso es... Sí, pero yo he tenido momentos así como muy guay que de verdad han conseguido que saque el drag de su zona de confort, que son las discotecas. Y ahora estoy justo en el momento contrario en el que he tenido que volver a las discotecas con la gira, pero me llevo lo que yo soy fuera de la discoteca allí. Entonces todo el rato es como si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Sí, hija. La mojama, la montaña. La mojama, la montaña. La mojama, la montaña. La mojama. Mojama, la montaña. Como una mojama estoy yo, estoy seca, eh. Hablando de mojones. Hablando de tu carrera. No, ya verás. ¡Ah! ¡Oye! ¡No, no, no! El chorizo. Con mi niña no, eh. Con mi niña no, que te reviento. ¿Me vas a pegar? Pues sí. Hazlo delante de la cámara. Con gusto. Con gusto. Ven para acá. ¿Sabes qué pasa? Con esa mano fría que tiene. Que te grabo esta boca para que no la vuelvas a abrir. Pensé que era un teaser de eso. Oye, es que lo pienso, tu nombre está muy bien elegido. Chorizo May. Chorizo, porque te repites. Y tú repites también. ¿Sabes qué pasa? Te vuelves a ir segunda en el mismo challenge, en el mismo runway. Pero tú sabes que ella se estaba quejando de que nunca la habían invitado en Bosca. Ella tenía que venir a su amiga a llamarla para un Bosca. Y ahora que está en el Bosca ni habla. Lo único que va a ser eructado. ¡Perdona! Cochina, puesta. Estoy hablando un montón. Ay, mira. Para que te ducto otra vez. Si en algún momento dejo de hablar, te será por ser de por falsa. Por ser hacerlo. Por marciana. Bueno. No sé por qué me estás diciendo eso. Oye, es que mira, que si vas a hacer marina, te regalo una taza. ¿Para qué? No has venido al show de Sasha Belour. Porque no me he invitado, Sasha. Me parece matar que no me hayas invitado. Yo también soy rara, ¿vale? Ha sido una de las cosas más camp del mundo, te lo juro. Por favor. O sea, tienes que escuchar. La historia como yo estuve en Dracón, no sé qué, y dije voy un día a trabajar con Sasha Belour. Compré una cosa y dije, se lo daré el día que trabaje con ella. Y entra jota carajota con una cajita y tú dices, cordazo. ¿Qué va a ser? De Pedro no le va a regalar. Le va a regalar una miusca de esas. El mantón de su abuela. De Lola Flores. Peor, peor. Saca y era una taza que le compró en el chino. Detalle de Mr. Wonderful. Fue, además que Sasha había estado hablando de los camp y de lo que se vea. Y fue el pick del camp, fue cerrar el show de Sasha Belour con Marina regalándole una taza a Sasha, que la trajo con otra cara. Pero la verdad que tengo que decir que, en cierto modo, era bonito, era tierno, ver como Marina quería que su amiga tuviera también un momento, ¿no? Dijo, pues ahora este es el momento de Jota, que saque la taza o lo que tenga. Y fue bonito. Pero la verdad que fue camp, fue camp. Muy, muy camp. A Jota te quiero mucho de aquí. Pero además... Era mi letra favorita. Además que bonito, pues las amistades, ¿no? Pues aquí vosotras sois amiguísimas de siempre, nosotros amiguísimas y Marina y Jota, pues también son muy amigas y está bonito. Hombre, cuando no te quedas otra, te quedas otra. Oye, hemos hablado de los mejores momentos. ¿Cuál creéis que ha sido el peor momento en vuestra carrera drag? Y no vale decir drag race. Y no vale decir este podcast. Yo siempre diría que drag race para mí ha sido súper positivo siempre. Entonces yo no me puedo quejar de mi paso por drag race, la verdad. Mi peor momento. El peor momento. Bueno, tú no te quejas de drag race, creo que eres la única. El resto estamos un poquito... No, 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 me quejo yo. El peor momento de drag race, tú sabes mis peores momentos. Yo sé tus peores momentos. Sí. Y no están relacionados con drag race. Pero que se pueda contar... Coño, tú estúpido. Que se pueda contar en cámara. De drag, sí. Tus peores momentos en drag. Uf. ¿Cuál el hijo? Pues no sabría decirte. Cuando se me vio el pelo por aquí... Ah, no, se era a ti. No, cuando los fans te dijeron por Twitter que el pelo se te veía por detrás en la premiere de La Sirenita. Es verdad. Ay, eso fue terrible. No, creo que en sí la premiere de La Sirenita fue lo peor porque literalmente no te pudiste ni sentar a ver la película. Tuviste que estar en horizontal. De hecho, la gente que estaba atrás se tuvo que ir a otro sitio porque no veía nada con mi peluca, que tenía la peluca así grande. Javier Bardem no pudo ver su propia película. ¿Película? No lo he dicho bien. Pelícano. Giri. Ingresa. Te lo repito. Su propia pelúcula. Te lo repito. Pelúcula. Venga, lo voy a repetir. Javier Bardem no pudo ver su propia película porque esta señorita ha decidido ponerse un moño y un corsé. Se le pasa por comunista. No te imaginas. Exclusiva. Javier Bardem. Es comunista. Y otro a pene. Es el demonio esta Onix. El del moño. Es eso ahí. Ya, yo estoy intentando barrer pa' casa porque me la quiero traer al cielo conmigo. Estoy intentando demostrar que Onix es una bellísima persona, pero me lo está poniendo muy difícil. Cari, también te digo, yo creo que el cielo tiene que ser aburridísimo. O sea, yo siempre lo pienso y digo, voy al infierno no porque me apetezca, sino porque van a estar todas mis amigas ahí, básicamente. Lo peor es que iba a decir... Amiga, tú ya no soy. Lo peor es que iba a decir, ¿cómo puedes decir que el cielo es aburrido si estoy yo? Pero ya he pensado en la respuesta que ibas a dar tú a esa frase y he decidido callármela. Es que llega un momento que ya ni siquiera hablamos. La respuesta a esa frase es esto. Y como, ajá, ajá, ajá. Buen combate. Sin hablar. Yo creo que uno de mis peores momentos, y bueno, a vosotras no os ha pasado tanto. Tú ahora sí que lo has pasado por ello. Es el después de Drag Race, cuando grabas y estás esperándote a que salga la edición. Esa incertidumbre de qué se va a ver, cómo se me va a percibir. Después ves el programa y no es para tanto. Total. Pero nosotras hemos estado esperando un año y ese año parece que te han puesto en una green room esperando a que salgas otra vez. Y estás todo el rato pensando, oye, ¿cómo va a suceder esto? Ya sé cómo describirlo. Es cuando te retrasan un vuelo en el aeropuerto. Sí. Es esa sensación, pero constante durante un año. Literalmente no es la vida. A mí es que nunca me ha preocupado tantísimo lo que pudiera pensar la gente, sino con lo que ellos decidieran luego poner o no. Pero sí que es verdad que durante un tiempo, o entre un programa y otro, pasó muy poco tiempo. Sí. Entonces pasó tan poco tiempo que sí que es verdad que hubo un momento en el que no sabía dónde estaba siquiera. Porque se estaba emitiendo uno. Y ese momento, la verdad, fue como... Yo que siempre tengo como muy los pies en la tierra y la cabeza en su sitio. Estaba un poquito cucúa ahí, la verdad. Es verdad que ahí sí que me afectaba porque iba a hacer entrevistas de una cosa, pero se me mezclaban las cosas. Tenía que mentir mucho, ¿sabes? Y el hecho de mentir tanto yo lo llevo fatal. Porque había como que sobrepensarlo todo. Y ese momento es verdad que... Yo lo que pasa es que lo olvido pronto de esas cosas. Pero es verdad que... Jolín, eso fue duro, ¿eh? Ya, tiene que ser jodido. La verdad es que hay mentir es súper jodido. Por eso no lo hago nunca, la verdad. Perdona, guapa. Es que algo mismo está mintiendo. O sea... De las personas que maquillan más la realidad. Esto es mi vida. O sea, ella vive una película de Hannah Montana con Taylor Swift. Vamos a ver. Maquillar la realidad. Qué gran frase. ¿Verdad? Qué bonita. Ella hace drag a su vida. Sí, sí, sí. Ella su realidad la pone en drag. La pone en drag. Es su makeover. Total. Es mi makeover. La pongo en drag, le pongo pestañas postizas y le doy una pastillita de estrógenos. Pero que yo algunas veces, algunas veces le he contado yo historias a ella, que luego ella le ha contado a otra persona y se inventa todos los detalles. Yo uno puntos. Yo lo que hago es unir puntos. Tú me das A, B y C y yo digo, pues primero llega A y es que luego cogimos esta gira y llegamos a B. Y te hace la tecnología y luego la frecuela y la frecuela. Pero todas las travestis son un poquito inventadas. A March. Aunque no parezca esternos mi pelo real. Y aunque no lo parezca, yo no soy pinchadora, soy Samantha Valentine. Ay, por eso el vaso está bebiendo Valentine. Claro. Pues se te ve muy joven. Un beso a Samagalas, te queremos desde aquí. Pero si tú eres la más vieja de aquí. Bueno, no, perdón. Casi. No, ella es la más vieja de aquí. Y tú la segunda. Yo soy la más vieja siempre. Qué puta eres. ¿Cómo sois, de verdad? Por favor. Yo cumplo 40 este año, ¿eh? Oye. Oye, felicidades, di que sí. Yo 16. Sí. Sí, mentales. En cada tentáculo. Por eso te busco el tentáculo. Mentales, por eso nos llevamos tan bien. No, pero oye, fui a veros a la gira y he de decir que me emocioné muchísimo con vuestros dos números. Porque hablan mucho de... El seis. El dos. Que a ti a mí nos gusta mucho ese número. No, pero es muy interesante lo que vas a decir. Sí, o sea, a mí me emocionó muchísimo veros actuar porque vuestros dos números, desde perspectivas muy diferentes, hablaban de algo que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, que es el niño interior que tenemos cada una. Sabes que yo siempre digo mucho que para mí mi drag es tan adolescente y tengo esta fantasía de que vivo en la película de Hannah Montana porque yo no tuve infancia, porque la viví dentro del armario, porque no me atreví a vivirla como una niña. Entonces, yo quiero saber realmente vuestra infancia, cuánta influencia tiene en vuestro drag a día de hoy. En la mía, infinito. O sea, y esto es una cosa que dijo Javi Ambrosi en una entrevista, que a las personas queer muchas veces se nos niega tener una infancia y una adolescencia como realmente somos. Entonces, nos construimos una personalidad que encaje más con el lugar en el que estamos, ¿no? Que es como negar mucho nuestra pluma, nuestra orientación sexual, toda nuestra fantasía, ¿no? Entonces, el drag para mí sirve para eso. Y yo, de hecho, una cosa que he sufrido, bueno, sufrido no, que he vivido mucho en los últimos años es que cada vez me vuelvo más infantil en las cosas que hago. En plan, noto que recupero mucho más las referencias de la infancia, que permito como que mi niño interior juegue más. Entonces, en esta gira sí que quería hacer algo que fuera exclusivamente eso. En plan, de sacar al niño interior y permitirle jugar, ¿sabes? Y dejarme de maudidas en plan de, bueno, es que Onix es un personaje, que no sé qué. Es como, me apetece disfrutar, me apetece sacar a ese niño interior y también darle el lugar para que se desprese y que lo hagas en los escenarios. Y la gente te aplauda por ello. Para mí es un éxito. Es como cerrar un círculo. Qué bonito. A mí me pasa exactamente igual, exactamente igual, la verdad. Y viniendo también como de un entorno rural y tal, siempre ha sido como años 80, no había ni referentes en la tele. O sea, no estaba ni Boris y Zaguirre. El primer insulto ya en mi adolescencia eran Boris y Zaguirre como insulto. La gente me llamaba Boris, Boris, lo que significaba, ¿no? Porque era un tío con pluma en la tele. Pero creo que nosotros somos como drags muy, muy parecidos. No, es una confinción. A pesar de que... No, lo digo de broma, ya me lo imagino. Claro, todo el mundo le hace ilusión. Creo que nuestros drags son muy, muy parecidos. Siempre te lo he dicho. Aunque nuestra estética y tal sea completamente opuesta. Pero creo que trabajamos en un universo siempre muy parecido. Y estamos como... Desde el primer momento me di cuenta. Y creo que te lo dije alguna vez. Te digo, creo que construimos como desde el mismo sitio y hacia el mismo sitio también. Ay, es mi hermanita. Soy su madre, soy su tía Paca. El tío Paca con peluca lo tenemos que traer en un día. Ay, claro que... Yo sé quién es. Sé quién es. El tío Paca con peluca es Chanel Anorex. ¿Quién? ¿Esa quién es? La que tiene la canción esa tan bonita que dice, suelta a la bestia, suelta a la bestia. No, es la bestia is at least. Yo soy Ugacio, crujiente. Oye, por qué te dices que no me lo nombres. Yo soy el nuevo Ugacio de ti. No pasa nada, amor. No pasa nada. Nuestra relación no está ceñida por un podcast. No tenemos un contrato de por medio. Tengo que simplemente estaciar la raya. Del ojo, del ojo. Del ojo. Bueno, yo lo tengo claro de dónde vais a terminar las dos. Quería ir un podcast a través, tí. Estáis teniendo un podcast a través. Lo siento muchísimo, equipo de edición. Oye, no, pero yo tengo que decir que cuando pones... Realmente es poner toda la carne en el asador cuando haces un número que realmente... Hablando de chocos. Nunca lo había pensado como broma, broma. Tía, hazte una canción. Es verdad. ¡Otra! El chorizo en el asador. No, pero en verdad es muy importante. Es muy fácil subirse a un escenario y cantar sobre tu chocho siendo un melocotón. Pero subirse a un escenario a hacer algo autobiográfico y que te inspira... Total. Pues es muy fuerte porque al final la reacción del público te lo tomas más a lo personal como a lo positivo y a lo negativo. Y hablando un poco de cosas negativas, en redes es algo que sucede mucho. ¿Os habéis alguna vez guardado las ganas de responder a algún comentario que haya visto en redes? Si te enseño mis borradores de Twitter... Vamos a abrir los borradores de Twitter de pinchador en directo. Los borradores de Twitter, algunas veces yo me los leo porque no los borro y me doy miedo. Y digo, menos mal que no los escuches. Digo, porque ya recibiste bastante... Pero ha habido algo que se te ha quedado la espinita clavada que has dicho, le debería haber dañado. He de decir, ¿cuál es la frase en tu canción? El cual, la de... Que no, que no, que no digo más. Que siempre que hablo digo la verdad. Que siempre hay alguno que juzga mi arte y siempre es el uno que no vale nada. Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo. Además subiste el screenshot de eso el otro día a Twitter y dije, retweet. Mira, yo te digo, yo soy una persona, que te lo digo a Arantxa, soy una persona que tiene muy mala hostia. Sí. Y yo, o sea, no lo parece porque normalmente me lo guardo mucho para mí y tiquitito coto. Pero algunas veces tengo unos tuits guardados en plan de que si me pongo con esta persona, la puto hundo. Y tú sabes que puedo hundirla. Sí. Porque digo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Sí. Porque no quiero que esta persona esté en terapia durante años. No hay cámaras, dilo. No, Cari, pero si en esta temporada ha habido mucha gente que se ha portado muy mal. Es muy mal. Debo decirlo. Ha habido mucha gente que se ha portado muy bien, nos ha apoyado, nos ha querido, nos ha entendido. Pero ha habido mucha gente que ha sido una rata de cloaca. O sea, dos ratas peleando por un churro. A ver, pero... Y Cari, yo me he controlado porque no me gustan las movidas. Pero he tenido días de no mirar. Siempre hay de todo, la verdad. Especialmente en Twitter, que hay muchos comentarios negativos. La verdad que hay mucha gente que se aburre muchísimo y que te dan ganas de mandar a la mierda constantemente. Sí que es mala, es hiriente simplemente. O sea, porque te etiquetas en cosas que son burradas y que no tienes la necesidad de ver. Y luego las veo, les contesto y encima... Ay, es que pensé que no lo ibas a ver. Amor, ¿qué te crees que soy? Beyoncé, claro que lo voy a ver. Es como... No ganamos tanto dinero como para pagar un CM que ponga todos nuestros tweets y que nosotras no tengamos que mirar nada. Claro. Somos nosotras. Y yo te digo, yo creo en el odio contemplativo. En plan, si vas a odiar a alguien, lo odias desde el sofá de tu casa con tus amigas. Totalmente. No vayas a la red de esa persona porque esa persona no se merece el castigo de tu odio, cariño. No, no. Y es que además, es que ha habido casos. Ha habido casos. Y a mí me cabría mucho cuando una persona va a Twitter y después tú les dices algo. Porque yo he respondido dos veces en mi vida. Y te amo, te quiero. Una, esa es la reacción. Ay, gracias por responderme, gracias, gracias. Me estás tirando por el suelo. Patética. No me toques los cojones. Punto uno. Punto uno. Para empezar. Y después está la otra, que van de, con una superioridad moral, si estás lista para insultarme, esté lista para que te insulte yo. Exacto. Porque si a mí me tocas el coño, pues lo más bonito que te va a llamar es fea. Ya. Entonces, a llorar a tu puta casa. O decirte, lava la peluca guarra, por la distinta. Lo tenía que decir. Lo tenía que decir. Es muy bueno. A mí es un momento por cierto icónico. Te lo permito, te lo permito porque estabas a mirar sujetándome de la mano para que no arrancara yo cabezas. No, ese momento pasó cuando yo estaba fuera de bolos. Es que yo sepe que me voy de bolos, su vida se derrumba. Literal, me dejas solo un día y me voy a las mierdas. Te dejo sola y te metes en Twitter, que es peor. Ya, sí. Bueno, yo eso iba a decir, digo, yo creo que yo no hace falta que lo diga. Yo no me he mordido la lengua. Pero muy bien. En mi vida. Además, es que a mí me dijo una cosa mi psicólogo, que se me cambió un poco como la manera de ver el hate. Y me metió mucho en la cabeza la idea de que el odio que la gente te pone en redes sociales a ti tiene más que ver con la persona que te lo está escribiendo que contigo. Total, total. Tiene más que ver con las envidias, las inseguridades, las mierdas mentales que tiene esa persona consigo misma y que de alguna manera lo refleja en ti. Y tú simplemente eres un espejo en lo que ellos están viendo sus peores cualidades. Entonces, como sabes, ¿qué te digo mi vida? Que si en esto ves lo peor de tus cualidades, un besito, disfrútalo de mi parte. Que tengas un buen día. Y disfruta el podcast, porque sabemos que lo estás escuchando. Pero que luego la vida real es otra cosa, en realidad. O sea, el Twitter funciona por un lado y la vida real es otra. También conoceréis muchas historias que igual no se pueden contar tanto, pero que son bastante ridículas, pues, tú tanto de Arantxa. Dudo que Pinchadora sepa muchas historias ridículas mías, porque yo me comporto muy bien. Pero ¿qué historia contaríais que la gente no sabe? Que empiece Pinchadora, que creo que Onyx necesita pensar un poquito bien lo que va a decir durante el cámaras. Tienes que pensar qué historias difíciles, porque hay demasiadas. Pero es que hay algunos que no puedo contar, porque si no tenemos la policía en la puerta en diez minutos. Nosotras no, nosotros somos dos señoras. Somos dos señoras. Todo el rato, somos muy formalitas. Es que literalmente las señoras y las niñatas que la lían todo el rato. Es que Arantxa y yo, cuando nos juntamos, somos el caos. En plan, absoluto. Y cuando nos juntáis, tampoco. Y es que somos muy polos opuestos. Sí. Esta parte y esa. Cuando viene, porque las dos habéis estado en mi casa, tú no. Porque no me has invitado, guapa. Sí que te ha invitado, no has venido. No me has pagado el billete. No, claro. A ver si cuela. ¿Qué eres, Arantxa Castilla-La Mancha, de repente? No, yo tengo dinero en la cuenta. Bueno, por lo menos también me quieren. Pues gástatelo en pelucas nuevas. Internacionalmente. Uy, lo dijo. Te le dije para acompañarte. ¡Cállate! Lo digo, eh. Historias ridículas. Cuéntanos, porque nosotros no tenemos. Somos unas personas muy... ¡Oh! Tengo una. Ay, Dios. Es mi historia favorita. ¿Qué vas a contar? Dímelo al oído primero. A ver, no. ¡Ah! Déjame contarla. Sí, 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 sí. Es mi historia favorita de Arantxa. A ver, pongo un poco en contexto primero, ¿vale? Vale. Arantxa y yo compartimos un local en el centro de Madrid, donde también está Estrellas Trabaganza, Samantha Valentine's y mi copia de seguridad. Mi hermano. Estado. Un besito a Gabriel. Estado, estado. Has estado, sí. Bueno, pues pasa que en ese local que tenemos es un sótano, que es un tercer sótano. Entonces, de vez en cuando vienen las cucarachas ahí a morir. Literalmente. En plan, de repente aparecen, se quedan tiesas y se mueren, ¿vale? Un poco como la carrera de Marisa Prisa. Ah, oh, 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 oh. Que luego quedó como mala. No, no, no. Quedó como mala. No, no, no. Borra eso. No lo borréis. Y hubo un día que mi hermano se trajo un Red Bull y se bebió la mitad para ponerse a trabajar. Y luego se va. Y a los pocos días, esta señora, que es una rata peleada por un churro, fue al local y dijo, oh, Dios mío, ¿alguien se ha dejado un Red Bull aquí? Y se lo empezaba a beber, tiquiti, tiquiti, sorbito, sorbito. Y de repente, en el último sorbo, había un crujiente. ¡Se asomó la cabeza de la cucaracha! ¡No! Se había bebido una infusión de Red Bull con cucaracha. ¡Ah, qué asco! Entiendo, entiendo, entiendo muchas cosas ahora. Pero es que lo mejor de todo, yo me imaginé los últimos momentos de vida de la cucaracha que debería estar voladísima, en plan, ¿qué coño llevaba esa bebida? ¡Qué miedo! Es que te puede pasar cualquier cosa. Imagínate que la cucaracha te deja los huevos dentro. ¿Otra más? Ya ves tú. Las cucarachas por dentro, como esos vídeos que hay de gusanos, que se ven los gusanos por dentro. A ver, yo he de decir que ha sido una de mis experiencias más traumáticas de mi vida. Ay, más divertidas. No es tan dramática como lo has contado, ¿vale? No pasaron tres días para que yo cogiera ese Red Bull. Fue al día siguiente. Está más fresquito todavía. Y como bien ha contado, es un sótano menos tres. Entonces son subir tres pisos para beberte un Red Bull, hija. Digo, necesito energía, quiero beberme un Red Bull. Pero necesito el Red Bull para tener la energía para subir los tres pisos. Entonces voy a dar un sorbito a este Red Bull que hay aquí. Pero sí que fue real que yo hice así el último sorbo. Porque además ya de esto que dices, que hablo de abajo del todo, hago clac, clac. Y tal y como hice así, noté algo en los labios y dije, ¿qué es esto? Abrí los ojos y vi la cabeza de la cucaracha asomando por el agujero de la lata diciéndome, holi. Hola, bonitura, jefot. Estaba haciendo un mito con la cucaracha. Y por eso el otro día estabas cantando, la cucaracha. Por eso ahora es inmortal, porque tiene infusión de cucaracha en las venas. Ahora por las noches me transformo en cucaracha. Pero lo mejor de todo es que luego no pasó nada. Le dio un poquito de asco y luego se dio con su vida. A ver, también te digo... Y hubiera apotado en helicóptero durante tres años, o sea... Es que en Red Bull tampoco, es que eso yo creo que en Red Bull le quita... Eso lo mata todo en la cucaracha. La cucaracha estaba viva, pero la cucaracha estaba limpia. En Red Bull está malísimo, la verdad. La cucaracha estaba limpia, vamos. Estaba desinfectada viva. Bueno, también. Bueno, viva no, estaba muerta, ¿eh? Era un poquito de crujiente y en ese caso no era ahogacio. ¡Oh! No comáis cosas que os encontráis en el suelo. No comáis arancha. Para ti es tarde. ¡Pero por favor! Y para media España. ¡Oye! Y medio UK. No, medio no, que solo llevo dos ciudades. Déjamela girar. Viene a Newcastle y me dice, si aquí no me conoce nadie, y yo... Has estado en la tele, cariño. Ya, es que cuesta acostumbrarse, ¿eh? Sí, claro, a ti te cuesta mucho. Escucha. Compréndelo. Compréndelo. Es imposible nuestro amor. Porque entregue... No tenemos los derechos. No, a ver. Porque entregue mi corazón a la mujer que quiero yo. Ah, fíjate tú. Es que es andaluza. Esto es uno de los momentos que vamos a cortar en mi vida. Entonces. No, pero a ver. Como podéis ver, somos muy, muy amigas y nos conocemos muy bien. Pero yo creo que ya que Choriza y yo tenemos aquí el poder, vamos a utilizarlo... Ajá. Ay, por Dios. ...para generar un poquito de caos. Y vamos a poner un poquito a prueba vuestra amistad con nosotras. Entonces, pensador, yo te voy a hacer una pregunta, tío. A ver. Si Choriza matara a alguien, ¿la ayudarías a esconder el cadáver y guardarías el secreto hasta el final de tus días? El cadáver de Cristal Versace cabe en cualquier sitio. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Respondes a tu pregunta? ¡Sí! ¡Interaz, darling! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Que él es una cara de una cara. Lo dijo. Gracias. Así, en una cajita así. ¡La cautiza! ¡Oye, oye, oye! La ponemos con la cucaracha en la lata. En la lata. Que se la beba. La Hall of Death. El pelo me lo quedo yo. El pelo me lo quedo yo. Las pelucas humanas. Ay, misma pregunta para ti. Si Arantxa matase, si matase, en el caso de que no lo haya hecho ya. En el caso de que no hubiera pasado ya. Ajá. Eh, ¿ayudarías a esconder el cadáver y no lo contarías a nadie, aunque te pagasen para ir a un podcast? Sí, la ayudé. O sea, la ayudaría. ¡Shh! La ayudaría, la ayudaría. Llevamos ya, llevamos ya un añito con el secreto. No hay santera, por favor. No lo destapes ahora. Vale, no pasa nada. ¡Aguanta! No voy a ir a la cárcel, no voy a volver ahí. ¡Ja, ja! No voy a volver a Drag Race. No, no, no. Da pistas. ¿A quién mataría a Arantxa si tuviese que matar a alguien? ¡Uh! ¡Qué buena pregunta! ¿A quién mataría a Arantxa? Cuidao. Con lo que vas a decir. La lista es muy larga. La lista es muy larga. ¿Dónde está la lista? La lista. Está aquí. Se nos han adelantado. He de decir, Arantxa y yo tuvimos la idea de hacer un remix de la canción de Los Quereseres. Y unas tías chulísimas en TikTok, ya la han subido y la han hecho y les comentamos y nos respondieron. ¿Se nos han adelantado o tú y yo hemos sido unas pedazo de coñonas? Pregunto. La segunda. Sin ser nosotras nadie. Para ya de decir la segunda, ¿vale? Que me da trigger. A mí también. Hay una serie de preguntas que siempre preguntamos a nuestras invitadas. Ya que estáis aquí, pues recordad, a juicio. Todas no están dispuestas, están bajo un gran análisis de nosotras dos. Queremos saber cuál es la mayor putada que le habéis hecho a alguien en cualquier momento de vuestra vida. Uh. Aparte de ser amiga suya, Onix. Qué putada eres. Yo tengo una presa un poco terrible, ¿eh? Cuéntala. Una vez atraqué a un chico. ¿Qué? No sabía para nada esto. Es la primera vez que lo escucho. Tú cállate. Que atracaste a un chico. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque estaba enamorado de otro chico. ¡Con! Vale, vale. ¿Esa justificación no la sabía? Sí, sí, sí. Os pongo un poco de contexto. A ver, yo en mi adolescencia he pasado por muchas etapas. He sido gótica, he sido pija, he sido bacala, he sido de todo. Y... La alien es la única que ha quedado unos años. Sí, sí, sí. Ha quedado la peor. Y... Yo estaba enamorado de mi mejor amigo y mi mejor amigo era bacala. Vale. Y se iba a los Bajos de Arguelles, que es un sitio de Madrid donde se llevan todos los bacalas, escuchar tecno y hacer cosas de bacalas. ¿Bacalas que son los que follan con calcetines? No, el bacala es la cosa esta del pescado que te comes así que es como con patinta. Llevan como la V, Pils y lo escuchaban ahí como... Vale, vale. Maquineo... Bacala no es el gentilicio de Valenciano. Sí. Vale. Con V. Con V. Entonces, hubo un día que salimos de fiesta y este se juntaba con muy malas compañías, pero yo estaba muy enamorado, pero yo no lo sabía porque en ese momento yo era hetero. Guiño, guiño. Entonces, de repente apareció un chaval y le empezaron a perseguir por la calle y yo fui detrás de ellos en plan ¡chica es esperarme!, ¡también soy hetero!. Y resulta que le querían atracar a este chaval y claro cuando yo me enteré de cómo iba la movida porque también estaba un poco borrachilla y era demasiado tarde. Estábamos en mitad de la calle de Arguelles persiguiendo un chaval para atracarle y el tema es que el chaval se metió corriendo en un restaurante y claro, estos se metieron en tres en plan ¡eh! que nos debes dinero, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando salieron del bar, yo me acerqué al chaval en plan no te preocupes, que no te vamos a atracar, que está todo bien. Y aprovechaste el momento. Aproveché el momento y luego ya nos fuimos. ¿Y le atracaste? Sí. ¡No! ¡Ah, vale, vale! Solo me llevé las aceitunas del bar. Yo me he perdido algo de la historia. Utilizó al chaval para robar comida de un bar. Esa es la... Le intentamos atracar, pero no llegamos a atracarle. Si ustedes tampoco os estáis enterando, no es por culpa de edición. Es porque se explica muy mal. Que no, que sí. ¿Faltar información en esta historia? No, información nos falta. Lo que pasa es que... ¿Pero a quién robaste? ¿Al bar o al muchacho? ¿Al muchacho? Pero el muchacho que llevaba las aceitunas colgando. ¿Cómo que yo no lo he querido? Que fue un por la calle persiguiendo al muchacho. Intentando robarle, pero no llegamos a robarle porque se metió en un bar. Le dieron el susto. Claro, aquí lo que pasa es que mi amiga acaba de hacer una cosa que ella me ha criticado antes que hago yo. Que es que ella maquilla un poquito la historia. Ella ha dicho que atracó a alguien, pero ella realmente no llegó a atracar a nadie. Pero es un cliffhanger. Claro, es que... Eso es el cliffhanger. Esto luego lo ponemos a atracar a alguien y tres millones de visitas. El cliffhanger es el que me iba a poner yo ahí abajo, guapa. Suscritoris. Es lo que quería decir. Gracias. Y bueno, iba a preguntar vosotros. Bueno, ¿tú qué putadas has hecho? Es que yo no he hecho putadas. Yo de pequeño sí, de pequeño era muy trasto. Pues cuéntanos. Porque yo de pequeño, pequeño, es que como se metía mucho conmigo, pues yo me defendía. La verdad, no me quedaba quieta. Y como vivía en el campo, pues me resultaba muy fácil. Por ejemplo, mi casa estaba debajo... O sea, bajaba una cuesta y estaba mi casa. Cuando venían a jugar al campo de fútbol, que estaba enfrente de mi casa, yo ponía trampas. Para cuando bajaban con las bicis. Y una vez a un muchacho le puse unas cuerdas, se cayó, se abrió la cabeza. Y me recuerdo, mi madre me cogió de la mano y me dijo, pues ahora vamos para la casa con ella. Y tuve que pedirle un montón de disculpas pero se abrió la cabeza, se acabó en el hospital y todo. Y todo el trastorno de monedote. A ver, yo no me esperaba ni que se iba a trozar. O sea, por lo típico, Indiana Young, esas cosas, ¿no? Pero hostia, cuando le vi la cabeza abierta me cagué muchísimo. No, no voy a decir que es por ser rubia, pero algo tenemos que somos muchungas. Yo tengo una historia similar a esa. ¿A quién le has abierto la cabeza? Y no le has contado nunca. Pues por favor, ¡Este momento! Pues mira, a ver, yo vivía en un pueblo que 300 habitantes, chica. ¿A dónde nos íbamos a jugar? Al campo. Y pues con los amiguitos de clase y demás. ¿Teníais supermercado? Sí, lo llevaba mi madre. Uno. Uno de ultramarinos. Y yo el comestible en Maribel. Dilo. Me decía por lo de al campo. Pero no pasa nada. Uy, por... El humor en inglés. Corramos un muy tupido velo. Corramos un pelo público. Por favor, sigue con tu historia. ¿A dónde nos íbamos a jugar? Al campo. Y los niñitos que nos juntábamos pues hacíamos una cabaña en esta parte del bosque, otra cabaña aquí. Y de repente había como guerras entre grupitos de cabañas y demás. Y nosotras teníamos la cabaña como arriba del monte y abajo del monte del cerro había otro grupito que tenían una cabaña y nos tenían como envidia. Y una noche nosotros lo que hicimos un día fue robar colchones de estos de... ¿Cómo se llama? De estos que son como... Goma espuma. De goma espuma, sí, que no son muy buenos pero para poder estar sentadas cómodas. Y llegamos un día y nos lo habían robado. Y fue en plan de... ¿Cómo? Y bajamos, le montamos un pollo y cuando nos volvimos a subir para arriba sin el colchón porque nos lo devolvieron nos empezaron a tirar piedritas. Para arriba. A nosotros. Y nosotros nos giramos y dijimos pues la devolvemos. Y esta que está aquí que es una niña muy bruta no cogió una piedrita. Cogió un pedrolo y atinó. Atinó y le dio en toda la frente a un chavalito. Muy bien. Y se la abriste. Y se la abrí. Y además ¿sabéis cuál fue mi reacción? Te reíste. Me empecé a descojonar y me fui a casa. Ese es el origen de hecho de su risa. Pero dirías muerta de miedo, ¿no? Porque yo en el fondo yo me cagué. Sí, era una risa nerviosa. Yo iba cagadísima y cuando entré a casa mi madre ¿por qué ha vuelto tan pronto? Y yo nada, voy al baño. Y cuando salí del baño de repente estaba mi madre así con la abuela del chavalito y el chaval con la mano aquí y un ojo que no podía ni ver de la sangre que le choraba a mi madre ¿qué has hecho? Y yo pero tú no piensas que tu madre en el fondo decía que se joda. Sí. Porque la mía seguro lo pensó porque sabían que me tenían hasta el gorro de meterse siempre conmigo. Porque además No, 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 no. Y pide disculpas pero por otro lado era yo creo como justicia divina. Era un niño ahí todo de ese lado. Sí, impresiona, impresiona. Te digo una cosa y lo voy a decir no voy a decir tu nombre pero lo voy a decir Yo sin esa acta, jodes. Yo no voy a decir tu nombre porque sigues en el armario pero bien que me hacías bullying bien que me hacías bullying por lo que yo era y luego las piedras de la frente en los huevos en la barbilla. Pues yo aparte de tirar a esa niña por el barranco que conté en el primer un besito de Sire que le abrí conversación y no le he respondido. Un besito de Sire desde aquí. Bienvenido al club de afectadas por los mensajes sin contestar de chorizame. Yo de pequeña y me he dado cuenta que es algo que sigo haciendo ¿Tirar piedras fue el origen de mis canciones de chorizame porque como bien sabéis una de mis últimas canciones va dedicada a una queen que no aguanto no vamos a decir su nombre o sea que empezaste a hacer música para hacer sufrir a la gente y ahí sigues. Te iba a decir y no, no, no es que ha mejorado ahora ha sido sufrir a mucha más gente. Mucha más gente. A verle polo na iTunes. Pero me encanta qué bonito. Oye ya ve. Algunas tenían hasta fotografía. Y si yo te doy ahora una situación tú podrías como generar una canción para unas personas que le hacen bullying a alguien. No, lo que tenemos que hacerle bullying a ella y nos escriben la canción. No, venga yo te doy la circunstancia. Eres una persona que hace un vestido rojo en un programa de televisión y nadie te aguanta. ¿Qué canción harías? Ya está escrita. Va, Eurovisión. ¡Zorra! No, no es malísimo. No sé de qué estés hablando. A mí me cae bien. Es mi hermanita. Yo por contrato no puedo hablar de eso. Es mi hermanita. ¿Cuál es vuestro infierno? ¿Cuál es la cosa que no una cosa que no soporta en la nada? No aguantéis. Pensad la idea del infierno. Si os vais al infierno ¿qué hay allí? ¿Qué hace la gente? Ruidos con la boca mientras come y cosas así. Eso a mí me pone frenética. ¡Ay! Mataría a alguien. Totalmente. La cosa que no tolero. La gente que va en el ave haciendo esos ruidos. Qué asquerosa. ¿Eso qué significa en tu idioma? Uh, no lo quiero saber. Cuidadocito. Go-Go en todos los idiomas es internacional. Te voy a decir. Con lo que ha dicho se van a estupir los calores. Que yo lo entiendo. ¿Y cuál es tu infierno? Mi infierno? A ver, yo tengo un tipo específico de persona que además con el paso del tiempo he aprendido a identificarla que es la gente que tiene problemas contigo y no te lo dice a la cara y espera que la bola sea lo suficientemente grande como para crear una idea de ti que es un monstruo gigantesco y luego cuando te lo dicen no te dan oportunidad para solucionarlo porque la bola se ha hecho demasiado grande porque en ningún momento se atrevenen a hablarlo contigo. Esa es la gente a la que odio y ese es mi infierno. Y sí, soy yo, la pinchadora. Lo tenía guardado desde hace mucho. Pero, cari, ¿y quién no se ha encontrado con una persona así que no es capaz de hablarlo contigo y de repente cuando te dice las cosas es como llevo tres años enfadada? Cariño, pues te jodes. Si en tres años no no soluciono nada es culpa tuya, ya no es mía. Amor, yo soy de la ley de si yo te pregunto ¿Tienes algún problema conmigo y tú me dices no? Pues a mí no hay ningún problema. Si ya tú decides hallártelo es problema tuyo. Y yo me he comportado según la mentira que tú me has dicho. Si yo no sabía que mentira me hubiera comportado de otra forma, cariño. Me parece tan cierto. Además, yo con los años de decir que me he convertido en mucho más confrontational en español. British. Te decís las cosas a la cara. Te decís las cosas a la cara, guapa. No me vengas a las cuentas. Además, es que con los años me gusta más decir un poco más las cosas a la cara y solucionarlo en el momento. A mí también. Además, es que se habla en el momento y sigues tan tranquila. Ya, a mí también ahora como con la edad me gusta mucho más ser como... ¿Cómo se dice en español? ¿Confrontational? Sacar el duolingo y los patrocines. Kiri. Kiri. Perdona, guapa, pero otro día tú me lo hiciste en plan de ¿Cómo se dice en español? Literalmente me hiciste una pregunta y te contesté. Yes. Ay, perdón que me he equivocado con el idioma. Sí, es un chiste. Gracias. De todo modo, decir las cosas a la cara siempre es bueno, la verdad. Siempre es bueno. Bueno, pues al principio lógicamente choca mucho pero a la larga te ahorro mucho. Bueno, hay que saber decirlas también. Claro, como decía mi abuela más vale una vez colorada que un ciento amarilla. ¡Oh, qué bonito! Que ciento volando. Totalmente. Además, yo a Grecia... A Grecia. A Atenas. Las columnas. Dóricas. Corintio. Corintio. Madre mía el equipo de edición. Que desgrecia. Qué gracia. Sigue. Además, yo agradezco mucho a las amigas que te dicen las cosas a la cara. ¿Sabes? Ahora que lo estamos diciendo en plan de un... ¡Ah, Miguel! ¡Ay, estoy bien! Sí. No, nena. En plan, dime. Tienes el lady pegado aquí. Ven que te lo pegué en un momento. Ven que te apriete más el corsé que no sé qué. Nena, estás haciendo el ridículo. Deja de hablar ahora mismo en pantalla. Este tipo de cosas hay que decirlas. Lo que me recuerda. Cariño, deja de hablar ahora mismo que estás haciendo el ridículo en pantalla. Madre mía. Y lo dice ella después de la primera temporada y lo dices tú después de los stars. ¡Hija de puta! Yo también te quiero, mi vida. Pero ya ahora quiero saber también de vosotras. Hemos hablado de cuál es vuestro infierno. ¿Cuál sería vuestro cielo? ¿Cuál es lo que para vosotras sería un día perpetuo que podíais revivir para siempre? ¿Quién quiere un cielo podría tener un paro de paradise? No, repetimos, repetimos. Repetimos, repetimos. Que no estamos pasando en serio. Retoma la respuesta. Retomaos. Retoma. No queremos tantos clics de esos, como sean. ¿Cuál sería tu cielo? Cielo. Mi ciela. Mi cielo. ¿Cuál sería mi cielo? Estoy espesado, ¿eh? Estoy espesado. Por eso no sería el cielo. Estoy espesado. ¿Cuál sería mi cielo? Pues realmente mi cielo siempre ha sido un poco mi casa. Me siento muy cómodo con... Sí, me siento muy cómodo en mi entorno. No solo en el que he nacido, en el que me he criado, sino también en el que yo he generado, ¿no? Con el paso del tiempo. Y algunos días digo, sí, voy a quedar aquí dentro toda la vida con mi gente y tal. Estaría feliz, estaría como muy cuidada porque siempre he podido ser yo mismo. Entonces, ¿qué mejor sitio en el que puedes ser tú todo el rato sin miedo a que te juzguen y que... Bueno, ya que la gente te conoce. Si la lías, la lías un poquito y... Claro. Claro. Ah, qué bueno. Para mí es un buen sitio. Un buen sitio. ¿Y el tuyo? Mi cielo sería un lugar donde la gente no me hable antes de tomarme el café. De verdad os lo digo. Es que... Yo soy de estas personas que se despierta y mi cabeza es un caos en plan de... O sea, es la... No te rías, hija de Dios. Pero en mi cabeza, yo cuando me despierto, me cuesta como una hora ordenar todos mis pensamientos y entender un poco la realidad. Y yo necesito el café. Cállate. Y necesito un café o dos como para estar un poco activa. Y es que cuando me hablan antes del café, este juro, no sé, tercera guerra mundial. Mira, voy a contar una cosa muy graciosa sobre hoy, ¿vale? Como bien ha dicho antes, Onyx, compartimos un estudio drag, entonces nos solemos maquillar ahí y yo ayer le dije en plan, yo mañana voy a venir a las siete de la mañana a maquillarme. Te vienes y nos vamos juntas en el transporte que nos pongan. Y me dice, ¿no me puedes ir a esta casa? Y la miré así y le dije, ¿qué pasa? ¿Que no te quieres maquillar conmigo por la mañana? No, no. ¿Qué pasa? ¿Que te piensas que te voy a hablar mientras te maquillas por la mañana y no quieres que te hables tan temprano? Y me dijo, no. Bueno, sí. Estaba dispuesta a maquillarse en casa sola solo porque no se fiaba de que yo no le hablara. ¿Y te he hablado? No. Porque tú eres una enemiga del silencio. ¡Silencio! A mí el silencio me encanta. Estar en soledad me encanta. Y tú, Kari, eres, te voy a contar una cosa. Y es una nazi de la música. Es una nazi de la música. Te obliga a escuchar su playlist. Y dice, ¡ay, qué sorpresa! Me ha puesto la canción que me gusta. Y es tu Spotify. No van a poner las canciones que me gustan a mí. Siempre. Siempre. Además, siempre me dice, ¡ay, esta es de Teilo Seed! ¿Cómo ha podido salir? Y es como, Alicia, por favor. Uy, perdón, Arantxa. Me voy a llevar de la lista. Da igual, da igual. Mejor no te rayes. En esa situación... Sí. Da igual. En plan, no pasa nada. Son un poco la misma persona en ese sentido. Sí, sí. Pero a mí me encanta que estéis diciendo esto. Esta mañana he respetado o no tu silencio. He respetado o no tu playlist. Porque yo seré una nazi del silencio y de las playlists. Pero si yo sé que una persona necesita su espacio, lo respeto si yo quiero a esa persona. Es verdad. Si hubiera sido una desconocida o una persona que no es tan amiga, yo habría dicho, pues te vas a cagar. Te voy a contar todo lo que he hecho ayer que iba a ver a la chacha velor que me ha dicho que es superfan, que no sé qué. Tucutu, tucu, tucu, tucu. Y voy a poner a la Telo Suite todo el rato. No, es verdad. Lo he respetado, lo he respetado. Y ha habido un momento que yo ya levanto al Beto en plan de, bueno, ya podemos hablar. Y entonces ha sido eso ya como cuando se rompe una presa de un río. Pero eso no pasa, yo creo que eso no pasa también cuando tienes mucha confianza con alguien, te puedes permitir el estar callado. Pero nosotros como travesti, al menos a mí me pasa, no tenéis la sensación que tenéis que estar entreteniendo todo el rato. Cuanto menos conoces a la persona es como, tengo que ser todo el rato divertida, esos silencios incómodos no los voy a... Sí, es verdad. Y a mí me ha pasado. Agota mucho. Es agotador, pero es como algo que se va generando. Además, ¿sabes cuándo pasa? Especialmente cuando, por ejemplo, ahora tú traes a un amigo tuyo y yo no lo conozco y ellos solo me conocen porque soy amigo de Pichada y tengo que ser la persona más maja durante la cena. Sí que es verdad que con tus amigos es muy fácil. Los tengo bien educados. Sí, sí, sí. Y ya fuera un poco de bien porque yo quiero saber, porque ahora que os estoy conociendo y os veo más interactuar y conocer más de vosotras, ¿en qué momento ha surgido esta amistad? Porque claro, sois de diferentes ediciones y cómo ha surgido esto. ¿Te acuerdas o quieres que lo cuente yo? Sí, me acuerdo. No, de hecho, ¿sabes qué me acuerdo el otro día? Y también os lo digo porque muchas veces los fans no ven más allá de las Queens Club que estás en tu edición y dicen, oye, ¿por qué Arantxa no está de fiesta con Killer Queen? No significa que no seáis amigas, pero de repente pues conectas más con alguien de otra edición. En este caso, ¿cómo sucedió? Nosotras que nos conocimos antes, ¿eh? Sí, sí. Ahora lo contaremos. ¿Sabes qué me acuerdo el otro día? ¿De qué? ¿Te acuerdas del cumpleaños de Eduardo Casanova? Sí, claro. ¿Qué te ayude yo a hacer? Sí, 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 sí. Pero nos conocíamos de antes. Nos conocemos de una fiesta que se llama... Una fiesta de la cual Onyx and Liz no se acuerda. A ver, pongo en contexto, ¿vale? Yo estuve en la primera temporada de Drag Race España y mi querida hermana Drag Diamante Mary Brown estuvo en la segunda. Entonces yo estuve muy pendiente de todo lo que pasaba con la segunda temporada. Salieron de grabar y a los pocos días Diamante me dijo, necesito salir de fiesta y algunas de mis hermanas van a ir a esta fiesta. Y yo dije, pues vamos. Y entramos y de repente nos pedimos una copa, llegamos a primera fila, yo me giré y tenía al lado a este chaval de un metro ochenta moreno, nos pusimos a hablar... ¿Y quién era? ¿Ugace crujiente? No, he dicho moreno, tiene pelo. Y de repente resultó que era Onyx y estuvimos hablando casi toda la noche. Hubo demasiados chupitos. Tú y yo, Onyx, y te quiero, tuvimos una noche de amor. Una. No, no, no. Tuvimos una noche de tequilas. No, fue a Germaster. Fue a Germaster. Y luego creo que lo mezcamos también. Es que no me acuerdo, la verdad. Y a partir de ahí... Y a partir de ahí, luego fuimos coincidiendo en cosas, pero no fue hasta que para mí, donde nació nuestra amistad, más allá de todo esto, por si luego en edición queremos cortar esta parte para hacer el episodio más cortito, donde nació nuestra amistad fue hace como un año y medio. Yo estaba pasando por un muy mal momento y estaba en plan de está todo bien, está todo bien, está todo bien, me voy a grabar UK vs. The World, estoy pasando por una ruptura de corazón de las más heavies que he pasado en mi vida y de repente esta persona con la que he coincidido cuatro o cinco veces en mi vida ha decidido preocuparse por cómo estoy. y ha decidido decir oye, ¿y qué vas a hacer? ¿vas a cortar la relación y tal? Y yo sí, me dijo, ¿cuándo lo vas a hacer? Este día hasta ahora. Vale, ¿te quieres luego que esté yo pendiente y te vienes y me cuentas qué tal estás? Me acuerdo de esto. Y yo ahí... Es que soy una amiga fantástica. Mentira, lo hace por el moro. Eres una persona maravillosa. Y ese día para mí fue en plan de ok, ya está, creo que he encontrado a una amiga para siempre. Qué guay. Oh, qué bonito. Hasta que alguna de las dos muera. Creo que ya lo hemos hecho las dos por eso estamos en el purgatorio en mi vida. No, pero sí que es verdad respecto a lo que tú dices como del tema Sisterhood y tal sí que es verdad que cuando estás en una temporada como que haces un vínculo muy especial pero a lo mejor ese vínculo por una cosa o por otra porque sois personas distintas no perduran el tiempo. Exacto. Pero yo contigo es como creo que desde el primer día conectamos en plan fue conocernos en esa fiesta y desde entonces como no sé, creo que nos une mucho el trauma pero también el humor. Totalmente. O la falta de... La falta de trauma no. Eso nunca. Vamos sobradas. Vamos sobradas. Sí, fue un poco flechazo. Fue amigas a primera vista. En plan... Y desde entonces somos súper amigas y hasta hoy. Y hasta hoy. En plan... Dame 24 horas sin ti. Es imposible. Hasta que llegue la siguiente rara de Drag Race. No, creo que con bestia me ha dado un poquito de tiempo. Qué bonito. Dame un besito. Ay, qué bonito. Pero... Sí, me has dejado la boca amarilla. No pasa nada. Estás buenísima. Entonces... Choriza, me hay pinchadora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo os conocisteis vosotras? Contádmelo. Me interesa muchísimo. Qué mala es. Qué mala es. Oye... ¿Qué es lo que me interesa? A mí me interesa. Nosotras no somos como vosotras. Nos conocimos pre-drag race. Pre-drag race. De hecho, yo te vi... Te vimos actuar a ti en una fiesta. En mi primer vuelo en Madrid. Sí, de hecho, estaba toda tu gente de Valencia. Había venido gente a verte. Y ya hacías lo de Mark Simpson. Es verdad. Fue la primera vez que lo hiciste. Ajá, ajá. Intensantísimo. Malditas. Qué bonito. Chicas, qué bonito. Es que me estaba emocionando. ¿Sabes qué pasa? Que nosotras no basamos nuestra amistad en un programa de televisión. Nuestra amistad es real. No la hacemos por las fans bolleras. Ni por el interés, ¿no? No, tampoco. Pues tampoco. La verdad es que ningún tipo de interés. O sea, la vimos actuar. Luego, yo organicé un evento online con la Universidad de Málaga en plena pandemia. Y llamé a algunas chicas. Incluso le pagué porque actuaron desde su casa. Fíjate tú. Y ella me dijo que sí. ¿Era yo? ¿Kellie Rowler? Yo creo que soy la RuPaul española. ¿Eres? Porque antes de que existiera Drag Race aquí en España y todo, yo llamé a ella, a Kelly Rowler, a Ariel Reck, Killer Queen. ¿Y a Pupi? ¿Pupi? ¿Hizo el casting entero? Y a Chanela Norex. Y a Chanela Norex. Y la única persona que me dijo que no fue Surprende Looks porque estaba estudiando dos oposiciones. Es verdad. O sea, qué fuerte. Y fue un show, fue un cabaret online y fue donde nos conocimos. Sí. Y a partir de ahí, a Jolo, tu marido. En el festival de poesía de Málaga. Y me quedé en vuestra casa. Exacto. Te quedaste en casa. Ya ahí la conquistamos. Pueden una casa muy bonita. Qué bonito. Y luego tú me invitaste a tu videoclip. Sí. Me invitaste a todas las Drag Racers y a la pinchadora. Y a la pinchadora. Sí, ahí, yo sé, ahí lo que tú has dicho antes, yo siempre lo digo, de hecho, Orizame, que digo, la hija de Dios tuvo un ojo porque dijo, voy a hacer mi videoclip. Voy a elegir hasta cinco, seis travestis, dos de Drag Race y el resto no. Literalmente hizo el casting de la primera, segunda y tercera temporada. Es verdad. Es el videoclip. Tampoco hay tantas travestis en España. Tampoco había. Entonces después pasamos todos por ahí. Pero fue muy bonito. Y desde ese entonces, es lo bonito, es cuando decimos, oye, encontrar novio antes de Drag Race pues ayuda porque nunca sabes los intereses que hay detrás. Pues con las amistades, a mí me ha pasado contigo que... De hecho, yo tengo en mi casa tus cuernecitos, tus primeros cuernecitos del show del Toro. Los tengo guardados. Sí, algún día lo venderé. Oye, pues yo creo que tenemos suficiente información han largado las tías. Pero yo estaba calentando. Ah, no, no. Preguntar más cosas. No, señora. No, no, no. Que me dejes con las ganas. No, no, no. Aquí aún falta. Vais a hacer nuestro trabajo un ratito. Hombre, a ver. Es que llevamos durante una horita o 14 horas sin edición aquí juzgándoos vosotras, pero ahora queremos que sintáis lo que nosotras sentimos al juzgaros. ¿Y qué pasa? Que tenemos aquí pues como algunas personas que tal vez o no pronto van a pincharla y venir para acá entonces vosotras nos vais a tener que decir si mandáis a esta gente al cielo o al infierno. oye, vamos a decir el destino de gente no como en el All Stars. A ver si lo hacemos como el jueguecito ese que se lee como la mente y lo hacemos y dicen palabras blancho con la tepez. No, acertamos. La glanda. A ver si acertamos. Nos volvemos en nada en cielo y infierno. Chicas, ¿estáis listas para decidir el destino de ciertas almas que están en este papel? Estamos listas. Yo siempre. Pues para ellos hemos dado ciertas cosas reconocibles de estos símbolos a donde vamos. son símbolos de nuestras tierras ¿vale? Y levantándolas podréis decirnos si estas personas van al cielo levanta lo que tienen con las piernas y no estoy hablando de eso. No estoy hablando del tentáculo. Eso ya me lo dijo ayer. El aro. El aro. El aro. ¡No! ¡Ese aro no! ¡Ese aro! Ay, por Dios. De verdad. Vais al infierno todas. Y hablando del infierno si van al infierno levantamos los cuernecitos. Además hay que decir que esos cuernecitos se los ha puesto Satanás. Se los puso Malbert. ¡Uf! ¡Uf! No, 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 no. Huele, huele. ¡Qué infecta! Huele a smegma desde aquí. Y nada, vamos con las primeras personitas. Esta mía. Mira más los ojos y escúchame. Dime. Es que tengo difícil de atención. No me mires con esos ojos que no me puedo quedar seria. Ay. Os lo vamos a poner facilito para empezar. Venga. Decidnos una compañera de vuestras respectivas temporadas que irá al cielo y otra que irá al infierno. Claro. ¿De cuál temporada? ¿De la dos? He dicho de la respectiva. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Una persona que no creeríais pero que seguro, seguro acaba en el infierno es... María Edilia. ¡Qué joder! María Edilia es la persona más fiestera que yo me he echado a la cara. Eres demonio, te lo digo. ¿Perdona? ¿Mi simpatía? Mi simpatía. Bueno, claro, tan simpática, tan simpática. Claro. Como esta. Oye, a ver, son chicas muy simpáticas, muy majas, muy agradecidas. Muy sociables. Muy sociables. Insociables. Muy bien. Muy sociables. Se dan mucho a la gente. Claro, por supuesto, yo me doy a todo el que pueda. Al que se preste a recibirlo. No sabemos. Ay, qué bien. ¿A qué mandarías tú al infierno? Al infierno, voy a decir una muy obvia, pero es que yo creo que iría al infierno y sería la estrella del infierno a mi hermana Venedita Bondás. Ay. Venedita llegaría al infierno y sería la reina del infierno. O sea, para mí hay muchas personas que tienen el sentido y el humor más gracioso de toda España. Es increíble. Es increíble Venedita y aparte es que es que es el culo de España. Es el culo de España y ese culo se merece estar en el infierno. Exactamente. Y tiene ya el trono preparado. De ese culo ya sale fuego. Y al cielo. ¿A quién mandarías al cielo? A ninguna. ¿Quién se merece el cielo? Yo creo que vuelvo a lo mismo. Es que las apariencias engañan muchísimo. Al cielo, ¿sabéis qué sería? Chanela Norex. ¿En serio? Chanela Norex con esa apariencia que va ella de mala, malísima enrede en dos lados. Es de las personas más buenas, más tiernas y cosas de detalles del tipo el último día de Drag Race nos trae una libretita a todo para que se las firmemos. Ese tipo de detalles. Muy, muy linda. Yo hubiera dicho al revés las dos, fíjate. Para que veas tú que las apariencias engañan. Suele pasar que la que tiene cara de mala es maja y luego la que tiene cara de buena. Cuidado. ¡I'm a Filipina! Entonces, ¡Oli! ¿Qué mandarías al cielo de tu temporada? Al cielo yo mandaría a Marisa Prisa. Marisa tiene un corazón de oro y muy poca gente lo sé. Marisa es muy buena persona. Muy buena persona y yo la quiero y cuando estuvo en la casa, cuando estuvimos grabando Drag Race, ayudaba a todas, estaba todo. Que con las pelucas, que con el vestuario. A veces tiene sus momentos de esquizadita, por así decirlo, pero es muy buena niña, la verdad. ¡Jo! ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué bonito! Y no habéis mencionado a ninguna ganadora y nos lleva a eso a las siguientes personas. De las cuatro ganadoras, tenemos tres ediciones y un All Stars, ¿a quién mandarías al cielo y a quién mandarías al infierno? De las ganadoras, sí. ¡Ajá! ¡Una a una! Empezamos por mi querida hermanísima y reina de España, Carmen Farala. Al cielo o al infierno. A donde ya quieran, a donde ya quieran. A donde le venga mejor. A donde le paguen más. Escuchadme, si os doy cinco euritos, decís que la mandáis al cielo, así viene y me puedo cambiar de traje por fin para la siguiente temporada que me hagan más. Lo veo, Carmen Farala, directa al cielo. Al cielo con ella. Carmen Farala da igual porque en cualquier sitio encontraría una tela preciosa y se haría un vestido impresionante. Un vestido de nubes como Kelly Rowler. Mira qué vestido rojo se haría ella en el infierno o en el cielo blanco. Ahora que has dicho Kelly Rowler no puedo dejar de pensar que todo esto es parte del decorado del videoclip de Kelly Rowler. Es como de tío de cortinas un poco. Es verdad. Es muy dracon. Es muy dracon. Y de la segunda edición, la maravillosísima, Sharon, ¿la mandarías al cielo o al infierno? ¡Guau! ¡Al cielo! Al cielo, clarísimo. Al cielo con ella. Además le queda poco, así que... Al cielo. Le diríais a Sharon como bien dice Supreme. ¡Llévame al cielo! Nunca pensé que iba a escuchar un cover de Llévame al cielo de King Africa. ¡Muchas gracias, Chavita Bey! ¡Bomba! Para que veáis si soy mala que se me ocurrió el chiste y lo he hecho a posta para poder la repita. sensual un movimiento muy sexy si hay segunda temporada tenéis que cambiar los roles ya hablaremos de eso Sarón si quería ir al cielo porque le daría un aire soy una comedy queen coge más aire me voy a callar no estaba haciendo ese tipo de chiste lo has llevado tú ahí ¿qué nos queda? pitita oye yo personalmente voy a lanzar una piedra en honor a las historias que hemos contado antes voy a hacer una piedra a pitita para hacer un favor a la cabeza de pitita para hacer un favor a vosotras no, voy a lanzar una flecha a su favor una lanza me estás pegando el inglés ya no he salido en español cariño, no sabías hablar de antes, no te preocupes gracias y la verdad es que a mi pitita la conocí en drasco no la conocía de antes y me pareció un personaje de ficción increíble y yo voy a también a romper esa lanza y la verdad es que pitita es una persona muy tierna en las distancias cortas gana muchísimo también pero es verdad que ella podría estar en el universo en el universo donde quiera porque ella vive en su fantasía y su fantasía puede llegar hasta donde quiera pero es verdad que es una persona muy tierna así que le podemos crear como una salita aquí en el purgatorio y la dejamos ahí la verdad que a mi me pasa un poco lo mismo porque yo no la conocía o sea yo lo que he vivido de pitita ha sido en redes y en el programa que ha sido un poco rocodromo y luego cuando la he conocido en persona si que es cierto que ella ha sido fantástica y maravillosa y a mi la gente que vive en su ficción me fascina es encantadora es una señora y no paraba con su abrigo cuando estábamos por la draco en lo más graciosa era ver a pitita con su abrigo y divina y maravillosa si y no hace daño a nadie ella vive en su ficción es un gran personaje ya ves ahora vamos a pasar a la última opción de cielo infierno y por ende la más importante al infierno no lo digo yo lo dicen los abogados cristianos pues mira yo creo que esa pregunta esa respuesta se puede aplicar a la pregunta al cielo o al infierno choriza mei y arancha castilla la mancha hoy os vais a cagar que daos tenemos el poder recuerda recuerda cariño tú dirías al infierno conmigo vamos vamos las dos de las manos y montamos ahí toda la fiesta ya eso es verdad evidentemente y tú una parte en hell nosotras también ella es la representante máxima en la tierra ahora del infierno así que vamos a una parte en hell pero yo lo digo chicas tenemos que ir todas al infierno que va a ser mucho más divertido van a estar todas nuestras amigas es verdad o no joder pero es que a mí me tienen contrata aquí ¿yo qué hago? pides excedencia claro dice que te has quedado embarazada y te vas es verdad la última anécdota que tengo para contar antes de cerrar todo este podcast con lo que acabas de decir hubo un día y esto es 100% cierto que simplemente me dijo aquí la querida Onix ¿qué te pasa? y yo tía que estoy embarazada y se quedó durante 5 segundos mirándome con cara de preocupación y luego de repente me dijo me lo creí de verdad dijo ay es verdad si no tienes ovarios tengo lo que me lo creí de mí asiste un montón en plan hostia ¿qué vamos a hacer con un niño en el local? que lo ponemos entre cucaracha y cucaracha ¿qué hacemos? pero claro no wow se conoce que no agarro se nos ocurren muchas bromas al respecto no vamos a acabarlas no bueno ¿cómo dices, coño? sin África el tío Paco con peluca ¿eres tú? que transfoba de repente por la cara whatever yo creo que ya hemos escuchado suficiente pasamos a la parte final el juicio final señoras pónganse serias ¿por qué ha llegado el momento del juicio final? ahora tenéis un minuto entre las dos que el tiempo es oro para convencernos de si os tenemos que mandar al cielo o al infierno y ese minuto empieza o al infierno y a leverage yo creo que yo debería no voy a ir al infierno porque soy el rey de los combinados si salí de la gente que habéis ganado del agora creo que tenéis amigas para Attorney en el infierno yo voy al infierno yo voy al infierno o al infierno o al infierno hola o al的話 chorizame que nos da igual lo que digáis Honestamente ¿En qué momentos habéis creído que os íbamos a dejar Tomar una decisión? Como vuestras amigas sabemos que tenemos el derecho A tomar decisiones totalmente decisivas Sobre vuestra vida Decisiones decisivas La ruina Y es por eso que hemos decidido Que sea en primera clase Que sea en primera clase Sintiéndolo mucho por vosotras Onyx and Liz Te vienes al cielo conmigo ¡No! ¡Qué pinchadora! ¡Te quedas en el infierno conmigo! Que no Que los ángeles no tienen sexo Esto es lo que tú te piensas Nena que nos ha puesto el Tinder arriba Además si estoy en el cielo Claro que hay Hay glory halls Y que es untable Y las puedes meter en cada halo Pues muchas gracias por venir Ha sido un placer Con amigas así te ha gustado Y con enemigas así también Viva la amistad Totalmente Viva las travestis Y viva las amistades que se crean detrás de cámaras Y que duran el tiempo Muchas gracias por venir De verdad Gracias por venir Gracias por ser nuestras amigas Y hasta aquí hemos llegado Porque esto ha sido ¡Que nos pillen confesadas! Viva las amigas ¡ çok mgrito! ¡Descartando! ¡Élabas! Viva las amigas Sabor je Mi 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 ¡Gracias!